Un saludo a todas las personas que están mirando este vídeo. El día de hoy vamos a resolver un límite. El límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 5 menos 2x a la 2 más 1 dividido entre 3x a la 5 menos 5. Para esto, como x tiende a infinito, podemos multiplicar y dividir por el x que tenga mayor exponente. Para este caso, el x que tiene mayor exponente en el numerador es x a la 5. Observemos que este es menor y aquí está x a la 0. Y en el denominador también tenemos que el de mayor exponente es x a la 5. Una vez identificado cuál es el de mayor exponente, para este caso x a la 5, vamos a proceder entonces a dividir tanto numerador como denominador por x a la 5. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 5 menos 2x a la 2 más 1 dividido entre x a la 5. Ya dividí el numerador, ahora vamos a dividir el denominador. El denominador tengo 3x a la 5 menos 5 dividido entre x a la 5. Bueno, ahora vamos a aplicar que este x a la 5 va a dividir a cada uno de los elementos del numerador, ya que estos están divididos por suma y resta. Si estuvieran por multiplicación o división, fueran distintos. Entonces este límite nos queda de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 5 dividido x a la 5 menos 2x a la 3 dividido en x a la 5 más 1 sobre x a la 5. Realizamos lo mismo en el denominador 3x a la 5 dividido en x a la 5 menos 5 partido por x a la 5 Entonces vamos a mirar lo siguiente Aquí tengo aquí a la 5 y aquí a la 5 esto me va a dar 1 Todo número dividido por sí mismo aunque sea muy grande me va a dar 1 Si observamos aquí x a la 3 y x a la 5 yo puedo simplificar esta x a la 3 y aquí me va a quedar x al cuadrado Si yo tengo una constante y la divido por un número que crece demasiado esto me va a dar 0 Lo mismo sucede aquí Tengo un número y lo voy a dividir entre un número que crea demasiado crece demasiado también me va a dar 0 Aquí tengo aquí a la 5 entre aquí a la 5 eso me va a dar 1 y aquí lo mismo si yo tengo una constante y la divido entre un número muy grande eso me va a dar 0 por lo tanto esto es igual a 4 por 1 menos 0 más 0 sobre 3 por 1 3 menos 0 esto es igual a 4 4 sobre 3 por lo tanto el límite cuando x tiende a infinito de 4x a la 5 menos 2x a la 2 más 1 dividido 3x a la 5 menos 5 es igual a 4 tercios Estos límites son muy sencillos por favor practícalos cualquier inquietud déjamelo saber en los comentarios Dios te bendiga